El guiño que Alejandra del Moral hace, no sé si a la 4T, al presidente, y tampoco sé qué tanto pueda funcionar ese guiño, por la defensa que hizo del aeropuerto de Felipe Ángeles. No sé si le pueda funcionar. Seguramente a la gente que vive alrededor y que ve alguna posibilidad de mejora, de progreso con la presencia del aeropuerto, le gustó esa declaración de Alejandra del Moral. Pero más allá, dudo que pueda funcionarle o reedituarle. Por otro lado, lo que le ocurrió a Ricardo Mejía Verdeja allá en Saltillo, yo destacaría esos dos detalles. Vamos a platicar en un momento más con el propio Ricardo Mejía Verdeja sobre qué le pasó, cómo se le coló este cuate ahí, se le puso al lado y empezó a decir, y el propio Mejía Verdeja le aplaudía. Bueno, híjole. A ver, venga de ahí, Alejandra. Gracias, gracias, Javier. Gracias, gracias, Javier Solorzano. Bueno, bienvenidos, bienvenidos a esta ruta 2023. Y bueno, sí, Estado de México y Coahuila. Iniciamos comentando que el bloque opositor PAN-PRI-PRD refrenda su alianza luego de que había ahí algunos rumores, diferencias, roces en la semana por el reparto de candidaturas. Y ya, volvieron a decir, refrendaron que el PRI lleva mano en Coahuila y Estado de México y que el PAN tendrá la batuta para elegir candidato en la Ciudad de México y a la presidencia de la República en el 2024, el año que entra. El PRD marginado, solo de acompañante, como finalmente ya venía ocurriendo. Vamos al Estado de México. Alejandra del Moral, le decía, sorprendió a propios extraños con esa defensa que hizo del aeropuerto Felipe Ángeles y la maestra Delfina Gómez. Por cierto, no lo comenté, Javier, contigo. También este reporte de la Auditoría Superior de la Federación que dice que durante su gestión, la gestión de Delfina Gómez en la Secretaría de Educación Pública, hubo, digamos, hay inconsistencias sobre el manejo de más de 830 millones de pesos. Alejandra del Moral, precandidata de la coalición Va por el Estado de México, recorrió diversos municipios de la entidad durante los últimos días. Una de sus declaraciones que llamó la atención fue el respaldo que dio al aeropuerto Felipe Ángeles. Aseguró que existe potencial para la generación de empleos, desarrollo, crecimiento y bienestar de los habitantes de ocho municipios. La EFA ya está aquí, ya está concluido y ya está en operación. Y en diciembre se ubicó ya como uno de los 10 aeropuertos con más vuelos de todo el país. Y su desarrollo puede ser fuente de bienestar para miles de mexiquenses. También recibió el respaldo de la dirigencia y legisladores del PRI durante la reunión plenaria del Partido Revolucionario Institucional. La precandidata aseguró que retendrá la gubernatura en la entidad. Insisto, yo creo que mientras más muestras de ese tipo de ataques haya, pues quiere decir que vamos avanzando bien nosotros. Y no nos vamos a desconcentrar y no vamos a caer en su juego. Nosotros en lo nuestro, concentrados en seguir caminando y avanzando hacia adelante. Por su parte, Delfina Gómez, precandidata de Morena a la gubernatura del Estado de México, aseguró que tiene la posibilidad de acabar con los problemas de la entidad, por lo que pidió el apoyo de todos los militantes de su partido y aliados para ganar y trabajar y combatir la corrupción y el abuso. Tanto Morena como PT y Verde, el único compromiso y lo que nos mueve es servir a nuestra gente. El compromiso que tenemos es realmente trabajar para nuestra gente. Dejar a un lado algunos intereses, juntarnos y sumar este esfuerzo de ganar esta batalla. Aseguró que es importante trabajar con unidad, coordinación y no vender la dignidad para triunfar en las elecciones. Ante decenas de simpatizantes en Tlanepantla, dijo que su precampaña va bien, pero no se deben confiar. Hemos caminado aquí en Tlanepantla y claro que sabemos y sentimos lo que a Tlanepantla le requiere. Ya en su momento vendremos a platicar de eso, pero ahorita yo lo único que les pido es que de verdad, de verdad, no perdamos la oportunidad. Trabajemos y redoblemos esfuerzos. También esta semana la Auditoría Superior de la Federación encontró irregularidades en la Secretaría de Educación Pública por más de 830 millones de pesos cuando Delfina Gómez estuvo al frente de la dependencia. Ante estos señalamientos, la Secretaría de Educación Pública respondió que los recursos catalogados son autorizados y ejercidos por las autoridades locales y de cada plantel escolar. Además de que cada institución educativa es responsable de autorizar el gasto y modificaciones del presupuesto, por lo que están obligadas a justificar su ejercicio ante la autoridad correspondiente. Durante las próximas semanas continuarán su acercamiento con la gente, a fin de dar a conocer sus proyectos en la entidad con el mayor padrón electoral del país. Michelle Santiago Díaz, Heraldo Media Group. Hasta aquí el resumen de las actividades de Alejandra del Moral y Delfina Gómez hasta el día de hoy, donde Delfina Gómez estuvo en Coacalco hoy, este jueves, y ahí respondió precisamente a estos señalamientos de posibles desfalcos mientras ella estaba al frente de la Secretaría de Educación Pública. Y empezando un poquito ya con la guerra sucia, dicen por ahí, pero eso me ayuda mucho a decir, pues dicen que cuando los perros ladran es que vamos avanzando. Y entonces, si nosotros, si nos están señalando y nos están diciendo y están queriendo por ahí confundir a la gente, yo les digo, ¿saben qué? Yo estoy aquí bien plantada. Pero la Auditoría Superior de la Federación es un organismo muy serio, muy serio que analiza a todos los gobiernos y órganos desconcentrados del gobierno federal y de los gobiernos estatales. Y lo que dijo es que no está claro cómo se manejaron más de 830 millones de pesos. La respuesta de la SEP fue que ese dinero se entrega a los padres y que las autoridades locales y demás es parte del problema de entregar en directo el efectivo a los padres de familia de cada escuela y ahí se pierde prácticamente todo el control sobre lo que se hace con esos recursos. Eso por el lado de Delfina Gómez. Por el lado de Alejandra del Moral, hoy estuvo en Jalatlaco y pidió a la militancia de su partido prepararse para la batalla más importante del PRI, que es retener su bastión histórico, su cuna, que es el Estado de México. Por otro lado, Juan Cepeda, quien aspira a ser candidato de Movimiento Ciudadano, tuvo actividades en el Senado de la República y hay por ahí versiones que dicen que Juan Cepeda todavía no tiene segura la candidatura de Movimiento Ciudadano para el gobierno del Estado de México. Hemos querido platicar con Juan Cepeda aquí en Ruta 2023. Él mismo nos ha hablado de que están todavía en el proceso de amarrar la candidatura y pide tiempo. Esperemos que ese tiempo llegue. Seguimos con el Estado de México. Se sumó un contendiente más a estas elecciones. Se trata de José Adolfo Murat. Sí, Murat. Es primo de Alejandro Murat, el exgobernador de Oaxaca, sobrino de José Murat, también exgobernador de Oaxaca. Él quiere ser candidato independiente para gobernar en el Estado de México. Hoy recibió un fallo o el aval del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Ese empresario político en las elecciones de 2021 fue candidato de Movimiento Ciudadano a presidente municipal de Naucalpan. No ganó, pero participó.